Estamos por iniciar la semana y en menos de un minuto te platicamos lo más importante de lo que sucedió en el Senado. Fue devuelto a comisiones el dictamen para extender la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. En sesión solemne se recibió la visita del presidente de Alemania y se destacó el interés de aprobar el Acuerdo Global México-Unión Europea modernizado. Se analizaron la política social y la política interior del Ejecutivo Federal como parte de la glosa del Cuarto Informe de Gobierno. Senadoras y senadores se reunieron con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Estamos por iniciar la semana y en menos de un minuto te platicamos lo más importante de lo que sucedió en el Senado. Fue devuelto a comisiones el dictamen para extender la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. En sesión solemne se recibió la visita del presidente de Alemania y se destacó el interés de aprobar el Acuerdo Global México-Unión Europea modernizado. Se analizaron la política social y la política interior del Ejecutivo Federal como parte de la glosa del Cuarto Informe de Gobierno. Senadoras y senadores se reunieron con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar.